Han crecido los cupos para llegar a la próxima Copa del Mundo. ¿Crees que ha crecido también la chance para Bolivia? ¿Por ese aspecto nada más? ¿O hay algo que se esté haciendo distinto que te haga pensar que Bolivia puede llegar al Mundial por hoy? No, yo creo que Bolivia no va a llegar al Mundial a 2026. Directamente, o sea, porque... Ni aún habiendo seis cupos y medio. Ni aún habiendo nueve. ¡Ay, qué duro! Porque para mí la realidad es eso. O sea, a ver, hay que hacer el análisis desde la parte futbolística, no solo desde la parte del corazón. O sea, de la parte del corazón, obviamente, ojalá clasifiquemos y estemos en el Mundial. Pero es lo que yo les decía. Una camada importante de futbolistas ha sido un poco, en este momento, bajoneada, digamos, ¿no? Parada a esos futbolistas. Y estoy hablando, empezando de Cordano, ¿no? Para mí debería ser el arquero titular de la selección hoy. Sí. Pero, bueno, traen un arquero de jerarquía como es Lampe a Bolívar y lo dejan afuera. Entonces, Cordano no puede luchar el puesto. No puede sumar minuto, claro. Y teniendo hoy, ¿tiene qué? ¿24 años tiene? 24. Entonces, es una edad maravillosa, ¿no? Que un chico pueda estar en una selección y pueda defender los colores con 24 años y que pueda lograr ese tipo de situaciones de aquí, tal vez, si no es para el 26, para el otro Mundial. Pero, bueno, están jugadores que son mayores que él. Lamentablemente, tal vez, Carlitos Lampe no pueda llegar ni al 26 o peor al siguiente Mundial del 30, ¿no? Y así son varios jugadores, ¿no? Que se han perjudicado por un simple error, los han matado. Digamos, no Carrasco metió un par de autogoles en la selección, lo mataron. Y es un chico que tiene un biotipo espectacular para jugar. Tal vez hay que arreglarle un poquito lo que es su mentalidad, su esfuerzo, todo. Lo mismo... ¿Aquim? ¿Aquim? ¿No? Lo mismo Aquim. Aquim también es otro jugador espectacular, que debería estar, los dos deberían ser los jugadores centrales de la selección. Por la edad que tienen, tienen 24, 25 años y que podrían tomar realmente la aposta. Pero hoy están más bien de Bolívar, ¿no? Váyanse a Blooming, o sea, bajoneándolos, que ojalá les produzca un revulsivo que logren mejorar. Pero, ¿y por qué no se ganaron los puestos ellos? ¿Por qué no se ganó el puesto Cordano? ¿Por qué no se ganó el puesto Aquil? Porque también son cómodos, ¿no? O sea, hay que tener un técnico que les esté apretando un poquito para que puedan ir para adelante. Porque tienen que ganárselo el puesto también por el orgullo y la fuerza que ellos hagan, pues, ¿no? Claro. Es evidente. Algo, algo no han debido estar haciendo bien ellos como para quedar así. Pero, lamentablemente, es una camada muy grande de futbolistas, ¿no? Hemos tenido la lesión de Franz González, que le perjudica. No lo han llevado nunca a Dalí Terrazas a la selección. Y a Daniel Rojas tampoco. Y a Daniel Rojas tampoco. Deagle Sports. Deagle Sports.